bueno hola soy Blue Valkyrie otra vez estaba checando que en Amazon la gente que compra esta mini impresora térmica está teniendo problemas para conectarla y quiero checar si es algo reciente yo ya tengo tiempecito con ella y en este teléfono no la tengo conectada tengo otras cosas pero no tengo la impresora así es que voy a tratar de instalarla de principio a fin a ver cuál es el problema vamos a checar ok primero que nada vamos a prenderla el puntito azul nos delata que ya está encendida vamos a nuestro teléfono vamos al apartado de Bluetooth y nos dirigimos a configuración en algunos dice ajustes en otras configuraciones necesitan checarlo dispositivos conectados Bluetooth y sincronizar dispositivo nuevo aquí está GT02 ese es el nombre código de nuestra mini impresora lo presionamos y ponemos sincronizando dispositivos conectados previamente ahí está aquí ya nos está diciendo que está conectada o que la reconoce vaya ok en este ya le podemos conectar y checamos que conecte está encendido está conectado pero no pasa nada a lo mejor ese es el problema que hay esto es extraño pero si tengo activado este es un motor Z2 está activado no sé qué es eso pero bueno impresionó el servicio de impresión activado este es un motor Z2 está activado no sé qué es lo que está conectado pero bueno se supone que ya está vinculado dentro de lo que cabe en otro teléfono en el que yo uso realmente es un Huawei 30 p light ahí la configuración del bluetooth fue diferente ahora buscamos en la play store y aquí me dejaba aquí y impresor aquí está y bling de hecho por aquí había otra no recuerdo si es esta fun print que es también de jindy bao y vamos a ver instalamos vamos a ver por qué están teniendo problemas yo como tengo esa aplicación y lo vinculé esta mini impresora en mi otro teléfono no ha tenido problemas al respecto abrir aquí nos pide permisos permitimos y permitimos iniciar sesión y aquí ya está esta es la aplicación es bastante sencilla dice que es un español y varias cosas vamos a conexión permitimos aquí ya está conectado pero vamos a ver la nota bordes voy a usar otro borde siempre es el mismo escribir texto lo podemos quitar no hay necesidad de ponerle nada vamos a imprimir vamos a imprimir la etiqueta así tal cual vamos en la parte de arriba es el icono de imprimir esta es la vista previa modo texto modo gráfico no hay mucho cambio impresión moderada es más superficial que es así como este sencilla normal y oscura podemos completar y mandamos imprimir y ahí está imprimiendo sin problemas está demasiado larga pero bueno después me servirá para algo y no vamos a cortar aquí está la impresión sin problema alguno y no pues ya nos salimos el idioma sino que no es en español ahí está sigue igual y sería todo nos salimos nos salimos y aquí está y sería todo espero que les sea de ayuda como les digo está este teléfono no contaba con con esta aplicación en el que uso normalmente es el huawei p30 lite este es un moto z2 y como ven esa es la forma de hacer que nuestra mini impresora portátil funcione espero que les haya servido este y si tienen alguna otra duda no duden en dejarme un mensajito en en los comentarios nos vemos luego bye